La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 como una gente por ciencias y un padre y un padre el cielo el cielo el cielo el cielo el cielo Sehra me bhi ik raah ben jayega Sehra me bhi ik raah ben jayega Tere ruse, teere ruse Tere ruse khuda ben khuda Ek kaam niya tu kerega Viyawan mein dheria bhenega Ek kaam niya tu kerega Viyawan mein dheria bhenega Haridhar wazaha joh band kul jayega Haridhar wazaha joh band kul jayega Sehra me bhi ik raah ben jayega Tere ruse, teere ruse Tere ruse khuda ben khuda Tere ruse, teere ruse Tere ruse khuda ben khuda Tere ruse, teere ruse Tere ruse Tere ruse Gracias.